¡Hey mis amores! Hoy es un día, el más noche, que es el programa en el que participo con Israel Jaitovich. Esta pintura que ven, no, o sea no, no puedo salir así. Así que síganme porque vamos a ver todo el proceso. Pásenme, vamos a... ¡Ojalá te guíe pintura! ¡Hola, menores! ¡Hola! ¡Está bien, está! Espérate, no, es que tienen que saber esta anécdota. Elsa tiene toda la vida de conocerme. Ella es la primera que me peinó cuando era un moquito así de seis años. Y entonces hubo una temporada en que no me dejaba peinar por nadie más que por Elsa. Porque yo decía, es que Elsa no me deja nada. Y mi mamá, ¡cállate! ¡Te vas a dejar peinar por todas! Y yo, ¡eh, pero quiero que me peiné Elsa! 30 años que pongo a conocer a Elsa. Entonces, bueno, mira, sin querer tenemos aquí una super anécdota. ¡Uy, qué piso! ¡Qué gusto verte en mi amor! ¡Qué gusto! ¡La amago bueno! ¡Ay! De maquillarme toda la vida. Vamos a la hojalatería y a la pintura. ¡Come miso! Este es el primer foro que pise en mi vida. Así en mi vida. Estamos hablando de 1994. No, 91, güey. 1991. 1991, para ser exactos. Y andaba yo aquí corriendo por los pasillos, en el foro 8 de Televisa. Y ahora, este, 2022, el cita, una vez más, en el foro 8, me está peinando. Gracias. Yo solo puedo enchinarme con la cuchara, lo siento. Entonces, aquí, mira, subo en pa, así. Y corro. Y a grabar. Así que aquí no debas tiempo de transcribir. Pero todo es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué tal? Ya quedé guapísima. Gracias, maquito. Muchas gracias, Cercita, mi amor. ¡Vámonos! ¡Córrele! Porque ya me están cargando. Lista. Ya se ve el resultado del gym, ¿no? Ay, más son niños. En el sketch que voy a hacer, en esta, se supone que soy una esposa. Pero una esposa medio fresa y así. Entonces, me pusieron así. Súper fresa y así. Ahorita van a ver, un poquito. Porque no puedo enseñarles todo, pero un poquito. ¡Cállense, que están grabando! Toda la gente atrás de cámaras, por favor. Nadie cerca de las cámaras. O todos los consentidos aquí en las noches. Es lo máximo, lo queremos mucho. Sí. Es como darles, pero darles. ¿También? ¡Qué bueno! Él es el máster escritor, junto con todo su equipo de escritores. Además de que organizan todo esto que ven, para poder lograrlo. Entonces, ellos tienen juntas previas, en donde revisan qué tipo de elenco necesitan, si son hombres, si son mujeres, si son jóvenes, si son viejos, si son todo eso. Y además, cuántos sets tienen que montar, además del grandísimo que ya conocemos. Soy Raúl de la Peña, el risotón. El risotón. Saludándolos a todos desde aquí, de Televisa, San Ángel, del mero corazón, el foro 8. Ok. Mira, les estaba explicando que los tienes aquí sentaditos, viendo el monitor. Ah, claro, somos los que hacemos el ambiente en el foro, nos dedicamos a hacer las risas para los sketches y ahorita que no se puede traer público, también servimos de público. Exactamente. Y aplaudimos. Y aplaudir, chiflados, gritos, gritos de desencanto. Todo lo hacemos. Todo lo hacemos nosotros. O abucheo. También, también. Todos esos. Chiflidos, mintadas. Lo que se ofrezca. Lo que se ofrezca. Entonces, como no podemos tener público, por eso es que este equipo maravilloso es el que hace toda la chamba. Claro. Que ustedes lo sientan así, padre, en sus casas. ¿Eh? Ahorita van a ver cómo están en acción. Aquí está el monitor. Están grabando allá. De las sopas de video o de las sopas de coditos. Al dos reacciona con su aparición, recoditos. ¿Eso qué es? ¿Listos, chicos? Que se coloquen el otro. Es el director de cámaras que está en la cabina. Ahorita se los pide. Ahí estamos. Corre la papaba. Espérenme con tel. Cuatro. Tres. Dos. Tres, tres, dos. ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Pris, sale, chicos, sale! Entonces, como la escena ya quedó, miren, tienen que mover todo el equipo. Miren todos los bolillos, todos los de cámaras, los de audio, los de iluminación. ¿Por qué se destaca? Miren, ah, el oposito. ¿Y vamos a ser pelados, por favor? Bien. Vénganse. Este es el set donde me va a tocar grabar. Aquí tenemos a nuestro director. Venga. Diles hola. ¡Hola! Él es nuestro querido director de escena. ¡Muchingo! Y miren, acá está nuestro apuntador. Venga. Él es el que me habla aquí adentro. ¿Verdad? Él es el que organiza todo. Morones, morones. Saluda. ¿Cómo están, eh? Él es morones. Aquí, lidiando con una mujer tan hermosa, no se puede. El que está maniobrando todo es Eto. Saluda, Eto. Hola. Hola. ¿Cómo están? Él es el que se encarga de mover el boom. Acá también está el chaparrón. Ellos se encargan del audio. Gibran junto con su equipo de toda la iluminación. ¿Cómo se llama? Cuénteles. Juan Hernández. Juan Hernández. Él es el que dice cinco, cuatro, tres, dos. Y manda, maquilló, todo. Él tiene el poder aquí en su super micrófono. Y le activa la cajita. Aquí se activa. Aquí estamos. Y entonces aquí les dice a todos. Y aquí hablamos. ¡Pero adiós! ¿Qué viste? Gracias. Ya voy a ensayar. Adiós. Todos los sets tienen que estar perfectamente limpios. Miren. No hay nada que hay dentro de la teléfono. No hay nada que hay dentro de la teléfono. Pero entonces, ¿qué voy a preguntar? ¿Qué es que vamos con la parcial? Acomodan todo. ¿Vieron todo el movimiento antes de poder ensayar una teléfono? Entonces, ¿me pone mi micrófono? Esto que me acaba de dar el niño Torres se llama chícharo. Bueno, así le llaman, ¿no? Pero esto es un apuntador. Esta cosa pequeñita tiene una pila. Y entonces, como aquí todo se graba súper rápido y como bien les decía, no da tiempo de transcribir, memorizar, bla, bla, bla. Yo sí estudio porque no me gusta llegar como en blanco. O sea, sí, Leo. Entonces, este, te lo pones. Miren. Tiene como una formita. A ver si se escucha. A ver. Aquí está el micrófono, ¿no? A ver si lo alcanzan a escuchar. Pero es un señor que está en la cabina. Y él te va repitiendo todos los textos para poder grabar tantas cosas tan rápido. Porque como ya les había dicho, ahí está, mira. Aquí graban en una semana lo de todo un mes. Entonces, todo se tiene que hacer en chingar. ¿Qué hiciste de comer para hoy, amor? Uy, te va a encantar. Es una nueva sopa. Ah, una nueva sopa. ¿Sopa? Si esto es pura agua, solamente tiene un codito. Adiós, cariño. ¿Todos nos siguen? Pero entonces tenemos que hacer un TikTok todos. Tienen que aprenderse una coreo conmigo. Sí, claro. ¿Va? Vamos a hacer un TikTok. ¿Se están organizando para qué? Para hacer un TikTok. ¿Qué coditos quieren hacer un TikTok? Vamos a aprovecharnos de Violeta para hacer el TikTok. Esa. Está buenísimo, no se lo pierdan. Está pendiente. Agarlo a Freire. No me puedo ir sin presentarles a los camarógrafos. Presenten. Hola, mi nombre es Raúl Freire. ¿Me enseñé? Carlos Jauregui. ¿Qué? Cámara. Cámara 1, 2, 3. Número 4. Cámara 1. Cámara 1. Ok. Nos faltan dos. Ellos son los que se encargan de que todo quede muy mono y vienen cuadraditos. Perfecto. Nada más que ahorita no lo tengo conectado. Está apagada. Pero este es nuestro monstruo. Ese es el juguetito. Este es el juguete. Y acá tiene una cosa que se llama Pronter. Miren, les voy a enseñar. Ahorita los veo. Este coso que ves aquí, que parece como un espejo. Literal, es como un espejo. Aquí está la pantalla. Entonces, todo lo del libreto, digo, aparte de traer el apuntador, se refuerza con esto. Por si en algún momento no lo escuchas, como se tiene que hacer todo muy rápido, puedes pajarear y ver. Evidentemente, esta es una herramienta que yo jamás puedo usar. Porque si no traigo mis lentes, no alcanzo a leer. Mira, este ya está encendido para que lo veas. Aquí está. ¿Ves? Mira. La pantalla tiene este. Si te das cuenta, en la pantalla está al revés el texto. Ajá. Y luego se refleja. Y entonces, tú puedes voltear y parece que estás viendo a la cámara, pero en realidad estás leyendo. Y también es un apoyo para todos los compañeros actores. Y así. ¿Y usted qué hace? Asistiendo a los camarones, a todos los que están aquí. Mira, para que no se caigan. Ah, para que no se caigan. Ah, ok. Tú estás cuidándome los cables. Ah, que quiero que sepan que enredar un cable de estos no es cualquier cosa, ¿eh? Es que haces como, el otro día me estaban enseñando. Haces como uno a la derecha y luego otro a la izquierda. Porque así no, a la hora de agarrar todos los cables, no se puede. Ya ve que está. Exacto. ¿Me va a contratar? Claro, por supuesto. Si no me quedo sin chamba, me vengo aquí a trabajar con el tono. Exactamente. Ayúdete, necesito ayuda. Eso, ¿necesita ayuda? Sí. Permítame tantito. ¿Qué cable jalo? Este. Este. Ah, ok. A ver. ¿A dónde se lo pongo? A la cámara 4. A la cámara 4. ¿Voy para allá? Ahí está. Ahí, este. Aquí. Ah, aquí. Que la cámara 4 es esta. Es la cámara 4. ¿Y este cómo lo enchufo? Mucho cuidado. A ver, enséñame, porque yo nunca he enchufado una cámara. Hay una guía. Una guía. Ah. Y esa guía la metes aquí. Hasta el fondo, por qué no. Y ya la prendes. Y ya tienes la imagen. ¿Qué tal, eh? Eso sí. Eso es todo. Eso es bueno ya. Y ahora les voy a presentar a las guapishimas de más noche, alias las ricotas. Miren. Saludan. Presente en sí. Es que vean que hermoso. ¿Cómo no les vamos a decir así? ¿Verdad? Que verlas veneno. Hola. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Entonces, ellas son las preciosas. Que salen con estos también. Son los sketches. Entregan los premios. Y así hacen de todo un poco, ¿verdad? Sí. Hola. Soy Alicia. Ella es Ali. Y ella es la que nos ayuda a coordinar también a todo el relajo de actores. Ella es la que nos dice, córrele. Te tienes que poner de viejita. Ahora no. Ahora te tienes que poner de casual. O de lo que sea. ¿Verdad? Así es. Y la pobre, mírala. Una linda persona. Excelente persona. Y a mí, testigo está. Y mírala, está llena de radios y cosas. Porque ahí es donde le dicen, Alicia, mándame a Violeta. Mándame a Rápido. Y es Rápido. Y así anda. Ahorita nos vemos al imbécil. Gracias, Yolita. ¡Ay, yo! Algo muy importante es que te paguen, ¿no? Y para aquellos que dicen que no pagan aquí. Ay, sí, sí pagan. Estoy pagando así. Entonces, aquí la de Le Preciosa. Ella, la de Le Preciosa. Entonces. ¿Qué hay otra? No, no. Te acabas de dar. Me acabo de dar un trancazo, gracias. Tenemos aquí estas licitas y contratos que tenemos. ¿Qué firma? El contrato ya lo firmé ayer. Ah, sí, sí, ya lo firmé ayer. Nada más ese día de trabajo. ¿Qué número? Hoy soy una table. Es lo que me gusta de más noche. Que siempre puedo jugar a cosas nuevas que tal vez. Lo diferente es que no me atrevería a ponerme normalmente. Entonces, eso está chido. Ahorita les voy a... Ah, mira, les voy a presentar a Arango. ¡Arango! ¡Vin! Ah, mira, maestro rico que está... ¿Qué onda eso? De tranza la banda. Y Arango es nuestro director de cámaras. ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! Él es el que nos dice... Pícale aquí, no. Ahora las dos. ¡No me das la espalda, Viole! ¡Viole, ja! No te voltees, cuídate el perfil, Tarnal, me dice. Exacto. Entonces, él es el que nos ayuda con eso. Vienen a ensayar primero aquí abajo para checar qué se va a hacer y luego ya lo hace desde la cabina. ¿Eh? ¿Dónde me digan? Arango. Arango. Ahora estoy aquí con el maestro Zavala. ¡Maestro Zavala! ¡Sus músicos chingones! Como no, buenas tardes. Saluden, saludan. Él es el que se encarga de que todo suene chido. ¿A quién más no chivarás? ¡Tratamos, tratamos! ¡Ay! El maestro es muy modesto, muy humilde, muy respetuoso, pero es dos chingones. Se da igualmente. Y respeto es para ti. Ah, al contrario. Y ya, entonces, ahorita estamos haciendo una cosa que se llama la radionovela. Ahí está. Todos los efectos especiales. Está Israel ahí checando con el resto de la guardia porque la va a hacer él. Y luego hacemos vocecitas.com Que nos encanta hacer radionovela, ahora es que a mí porque podemos ser guapos. Para eso de hermosura de mujer. Exacto. En la radionovela podemos ser guapos. A ver. Sí. Adiós. Ya me van a cagotear. Adiós. Yo estoy aquí con el creador de todo. Israel. Israel. El creador de todo, tanto así, ¿no? Pues sí. Pero sí es que hace este bonito programa donde Violeta brilla y es la mejor de todas. Muchas gracias. Y este programa cumple 15 años. Así que muchas gracias. Cumplimos 15 años en agosto consecutivos con cuatro nombres. Desmadrugados, Estrellados, Doble Sentido, Más Noche. Pero es el mismo programa. Exacto. Muchas gracias, de verdad. Es un placer para mí venir siempre. Yo también. Gracias.